En la anterior crítica de cine, hablamos de la película Me gusta pero me asusta, la cual obtuvo la criticación de 7.6. ¿Cómo leerá la película de esta ocasión? Muy bien, en esta ocasión les traigo dos críticas rápidas de películas de estreno de esta semana, así que vamos a comenzar. ¡Critica de cine! Y el mundo, gracias por ser una vez más en esto llamado Gandhi War. ¡GANDI WAR! En esta ocasión hablaremos de la película Asesino, Misión, Venganza. Empezaste a tener problemas de disciplina. Te amo mucho. ¡Kisina! ¡Mis! Dirigida por Michael Cuesta y escrita por Stephen Sheep. Michael Finch, Edward Swick y Marshall Herzkowitz, así es, cuatro personas. Es una película estadounidense de acción, crimen, thriller, basada en la serie de novelas de Vince Flynn, específicamente en la del mismo nombre. Nos presenta a Mitch Ruff, un joven que está de vacaciones en Ibiza, España, junto a su novia. Él le pide matrimonio, pero a los pocos minutos llega a un grupo de atacantes y dispara a los civiles, provocando una pérdida importante para Mitch. Dieciocho meses después, en Rhode Island, Mitch entrena con furia, le cuesta trabajo controlarse por sus ganas de venganza, pero él es reclutado por la CIA, teniendo como mentor a un veterano de la Guerra Fría, Stan Hurley. Ambos son enviados por la directora de la CIA, Irene Kennedy, para investigar una ola de aparentes ataques al azar a objetivos tanto militares como civiles. Y en su camino se unen en una misión junto a una agente turca para detener a un misterioso agente que intenta iniciar una guerra mundial en el Medio Oriente. Sí, por ahí hay una mezcla de varias cosas. La película tiene un ritmo intermitente, intercalando momentos de acción con momentos de diálogo, lo cual la llega a hacer pesada porque apenas si comienza lo emocionante y lo cortan. Los secretos y las revelaciones no aportan mucho al suspenso y tampoco son la gran cosa. Los personajes no llegan a congeniar con el espectador, simplemente esperas a que los buenos logren su objetivo, mientras evaden los peligros y las traiciones que se les presentan. Pero hay muchos momentos poco creíbles y exagerados. Lo que sí es que hay un buen grado de violencia, con infinidad de disparos y sangre salpicada, que hacen un poco más cruda la situación. Pero sí, las balas nunca se terminan. Participan Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Leighton, Shiva Negar y Taylor Kitsch. Y ahora vamos a hablar de la película Borg contra McEnroe. Dirigida por Janusz Metz Pedersen y escrita por Rooney Sandal, es una película sueca de drama, biográfica, deportiva, inspirada en hechos reales y se centra en el último partido de tenis entre Bjorn Borg y John McEnroe. En el campeonato de Wimbledon en 1980, se dice que su rivalidad cambió el mundo del tenis y sus vidas. Es una película no lineal que nos presenta a cada protagonista, mostrando fragmentos de sus vidas desde niños, su entrenamiento en el tenis, la forma de ser y de jugar de cada uno, sus temperamentos, la relación que tienen ellos con los medios de comunicación y con sus seguidores, hasta el momento de su enfrentamiento. Hay varias escenas introspectivas en donde los personajes recuerdan, se sumergen en sus pensamientos y sentimientos, se cuestionan lo que hacen, tienen presiones. En ocasiones la cinta es bastante pausada, pero no necesariamente tiene que ser aburrida, ya que el manejar dos personajes e ir intercalando sus historias, más los diferentes partidos que juegan, ayudan a darle dinamismo, más no siempre fluidez a la historia. Así que depende mucho del espectador lo interesante que se le haga a la película, pues a pesar de que puede ser disfrutada por todo el público, podría ser más disfrutable para los amantes del deporte, específicamente del tenis. Con buenas actuaciones participan... El manejo de la cámara durante los partidos, por momentos está colocado de manera tradicional, como cuando se transmiten por televisión, pero también combina un seguimiento más dinámico para cada jugador, lo que permite ver algunos movimientos de ellos, pero al haber muchos cortes en estos partidos, no se llegan a apreciar del todo bien. El diseño de producción está adecuado a los años 80, el vestuario, los colores, la misma imagen, las caracterizaciones, que hablando de estas, algunos actores sí quedaron muy parecidos a las personas reales. Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Me gusta pero me asusta y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí o en las redes sociales, en donde en todos lados lo encuentras como Carly World. Sígueme en Facebook y participa en las dinámicas para ganarte posters, juguetos 2x1 para el cine. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo a las redes sociales, está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram, en todos lados me encuentras como Carly World, déjame un comentario, dime que te parecieron estas películas, si ya las viste o que esperas de ellas, si aún no las has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de que tanto les gustaron al público. Y bueno, muchísimas gracias mundo por acompañarme en este camino. Y ya con eso me despido, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que genere su propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!